Con lágrimas en sus ojos, así se mostró Sandra Bodán, madre del recapturado Haider Salazar, nuevamente fue detenido el 12 de enero en Ocotal, quien exige la liberación de su progenitor. Que me lo den la libertad a mi hijo, porque mi hijo no puede estar preso, y bueno, yo estoy sufriendo porque soy su madre y me duele mi hijo que esté ahí, porque él también está sufriendo mi hijo, porque él me lo dice, que quiere salir de ahí, que lo saque, me dice que haga todo lo posible porque él no quiere estar ahí, dice. Salazar es acusado de robo agravado, había sido puesto en libertad el pasado 30 de diciembre bajo el régimen de convivencia familiar. Bueno, él anduvo en marcha, él, mi hijo, sí, por eso él, por eso él, la primera vez me lo llevaron a él, y me lo llevaron cerca de mi casa a él, la primera vez, bueno, tuvo un año en la cárcel él, y por eso él está preso, porque él anduvo en marcha a él, sí, bueno, y que me lo den, que me lo den, porque yo pido que me lo den, porque yo no quiero que mi hijo esté ahí en ese lugar, que él es ese lugar, es triste, es sufrimiento estar ahí en una cárcel, no tener nada, él no tiene ni comida ni nada, tiene mi hijo, no sé cómo está, si está aguantando, ve y que él salga, porque salga pronto de ahí, porque él no puede estar ahí, sí. ¿Dónde se encuentra detenida? En Ocotal. ¿Para allá le toca ir? Sí, 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 claro que sí, me cuesta, porque yo no, bueno, el 14, el 13, no, ayer fue miércoles, ayer tuvo él visit y no pude ir a ver a mi hijo, porque es el arco y no, bueno, yo no tenía dinero para ir a ver a mi hijo. Sí, 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 yo soy pobre, soy sola, y que, bueno, y que pido la libertad que me den a mi hijo. ¿Cómo se encuentra él? Bueno, está triste, está, como yo lo miro sufriendo a mi hijo, porque él está, él lloró, ha estado llorando él. Sí, eso le duele a la madre. Me duele porque él es mi hijo, mi único hijo que tengo. Bueno, que Dios me ayude con mi hijo, que me lo cuide de ahí, me lo cuide ahí, en esa cárcel que está él. Noticias 12, Darlene Tellez.